Música A donde sea yo voy, yo siempre ando en todas partes Sea en la colonia, independencia o a la campana voy A donde sea yo voy, yo me junto con la gente que tiene porte como yo Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Bien orgulloso el licenciado, no se ha bañado pero anda bien perfumado Con esa sonrisa despierta pasiones y anda conquistando en todos los camiones Y las mujeres lo miran pasar con esa elegancia como no van a voltear Ese licenciado te va a apantallar y con esta cumbia te pone a bailar Mira que chulada de licenciado No para su ambiente y nunca los ves aguitados Andan tatuados como pizarrones y los ves tumbados enseñando chones El licenciado es muy fino al hablar usando un lenguaje muy profesional Es el licenciado y te va a apantallar y con esta cumbia te pone a bailar Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado Puro licenciado En los camiones Puro licenciado En las esquinas Puro licenciado Hay por montones Puro licenciado En los estadios Puro licenciado En las reuniones Puro licenciado En las cantinas Puro licenciado Y de conductores Puro licenciado 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 Oye Puro licenciado Puro, 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 puro licenciado Puro licenciado